La lavandería la utilizo porque se nos descompuso la lavadora desde hace como 5 meses, que es el tiempo que yo llevo yendo a la lavandería de la utopía. Aparte, pues me divierto, porque mientras se lava mi ropa hago otras actividades en la utopía. Voy al psicólogo, o mi hija utiliza la estancia infantil, o a veces pues vamos a las ganchas, o juegan pelota ellas ahí. Ahí mismo en la lavandería la chica da talleres, entonces pues nos mantiene como que, aparte de que ocupadas, hace dinámicas sociales para entender un poquito más a las personas, o la violencia contra las mujeres. Desde que empezamos a venir a la utopía salimos de la rutina. Antes era estar realmente en casa, en casa, en casa, a veces era trabajo, casa, escuela, entonces no teníamos como que una rutina diferente para despejar la mente, o para abrirnos a más, este, pues ideas. Clara Brugada, candidata a jefa de gobierno. Vamos muy bien, que siga la transformación. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.